Bienvenidos de vuelta al programa. Como les prometí, está por aquí el notable, muy famoso cantante español, internacional, Camilo Sesto. Camilo, ¿cómo estás? Yo creo que también como tú. Bienvenido, ¿eh? Y sobre todo sabes por qué estamos bien. Porque la vida nos da la oportunidad de estar juntos, de estar juntos con tanta y tanta y tanta gente, que son tu club de fans, pásamelo. Yo no tengo club de fans y nunca tendré. Uy, eso te lo crees tú. La gente te adora, la gente te aclama, la gente... Ya te contaré luego. ¿Tú tienes un club de fans o has tenido? Yo creo que el mejor club de fans que tengo es el más simple sentido de amistad que alguien a lo ancho, largo, estrecho, este, este, norte o sur, de alguien que se identifique conmigo. Ese es un aplauso enorme. Y ese pertenece a mi club de fans y yo pertenezco a su club de sentimientos. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, ser fan de algo es un poco... A mí me daría un poco de vergüenza, ¿no? A mí ninguna. No, ninguna. Yo soy fan y soy admirador de mucha gente. Soy admirador tuyo. Hombre, sí. Claro que sí. Y de toda la gente que te vea a diario y te ve cuando te vea, pues por supuesto, ¿por qué no? ¿Cuál es la vergüenza ninguna? Cuando se admira a alguien y por ahí se empieza la verdadera amistad y el verdadero amor en esta vida. No sé, un niño admira a su padre y sigue sus pasos, admira a sus amigos, sigue sus pasos y ojalá sean buenos amigos y sean buenos padres y ojalá todo fuera admiración entre unos y otros. Desgraciadamente no es así, pero claro que sí, amigo mío. ¿De qué otras cosas eres fan, Camilo? De la luz. Fíjate cuántas hay aquí. Pero no de estas hablo yo. ¿De la luz? De la luz que nos hace respirar día a día y nos da la oportunidad de sentir y de que nos roce esa palabra tan deseada, tan esperanzadora que se llama felicidad. Oye, Camilo, cuando llegaste aquí al estudio te ponías a cantar solo fragmentos de canciones. ¿Por qué haces eso? ¿Te da confianza? No, porque hay gente aquí que también es... yo fan de ellos, admirador de ellos y ellos a la vez recíproco me decían... ¿Te acuerdas de aquella canción que no sé qué? Yo digo, ah, pues sí, pues la canto y no pasa nada. ¿Por ejemplo, qué te pedían? Pues me han pedido algo de mí y luego no sé qué otra y tal, pues yo lo canto. Amor mío, que me ha salido. Amor mío, que me ha salido. Amor mío, que me ha salido. Y yo creo que me, como razorás dentro de una melodía y el mensaje que en ellas va escrita, poder hacer feliz a alguien que lo necesita. Si fuera lo contrario y lo hicieran por mí, también estaría agradecido. Cuando estás en tu casa solo, ¿cantas también? ¿Te gusta mucho escucharte? ¿Escucharme? Yo hablo solo, pero no sé si me escucho. Yo hablo todo el tiempo y canto, pero sin prestarme atención, simplemente dentro de nosotros. Para eso tenemos un cerebro. Su padre es Camilo y él está muy orgulloso de ser hijo de su padre. Y yo, muy orgulloso de ser padre de mi hijo. Y le gusta Camilín. Y dentro de poco, lógicamente será Camilo. Y a mí que me llamen, oye, tú. ¿Cómo se divierten un fin de semana tú y él? Si quieren reír. ¿Fin de semana? ¿Por qué un fin de semana? O cualquier día. No sé si, desde cualquiera. ¿Será que la vida nos ofrece todas las posibilidades para... Haciéndote hasta cosquillas. Uno al otro, claro, claro, él tiene más que yo. Ayudándole en sus tareas, dibujando, en sus inventos, jugando con los Super Nintendos, que yo no Super Nintendo demasiado. Pero incluso a veces voy hidrano. Y entonces dices, papá, ¿no decías que ibas al baño? O sea, es una conexión, es una comunicación, es una comunión, como la que realmente yo desearía que tuviera todos los padres y madres y amigos y todo el mundo, todos con todos. Qué bueno, Camilo. Pero realmente, ¿qué si nos aburrimos? Nunca. Nunca porque somos positivos. Tú no vives con la madre de Camilo. ¿Camilín ve a su madre con frecuencia? ¿Tiene una buena relación con ella? Cuando ella quiere, ve a su hijo. Y su hijo todavía tiene muy buenos ojos, como te he dicho, como los míos, y la ve. Cuando ella quiere, lo ve. Y cuando no puede, no lo que sea, pues no lo ve. La relación que puede haber entre ellos dos, yo no la interrumpiré. Camilo Sesto está aquí en el programa, luego viene Graciela Beltrán. ¿Cómo seguís esa canción? No hay nada mío que no sea para ti. Te lo dije en la conversación. Y no hay nada tuyo que no sea parte de mí. Nada. Nada. ¡Vamos! Primera pregunta para Camilo Sesto. Vengan. Buenas noches. ¿Aló? ¿Qué tal? Gracias por llamar al programa. Hola. La pregunta es para Camilo Sesto. Este, primeramente, bienvenido. Sesto, con S, con S. Sesto. Primeramente, bienvenido. Y la verdad que me alegra que hayas vuelto al canto. Y la pregunta es, ¿cuándo regresas, cuándo vienes a Nueva York? Será por ganas, hija mía. Tengo todas las ganas porque en Nueva York, que debuté además un 6 de diciembre, en el Madison Square Garden, donde se llamaba Alfred Thorne, y ahora se llama de otra manera. La gente de Nueva York, que es tan variopinta, tan pintoresca, tan distinta, unos de aquí, otros de allá, y siempre me han tratado de tal manera, tan bien, que cómo no tengo. Lo único que me fastidia es el que la canción, New York, New York, que no sea mía. Lo único que me fastidia, pero tener ganas de estar allí en Nueva York, y contigo, y con toda la gente que piense como tú, por ganas, nunca queda porque en mi corazón también te pertenece. Siguiente pregunta para Camilo Sesto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por llamar. Gracias. Camilo. Dime. Bueno, el cálculo mío fue que tienes 48 años. Ah, ¿y qué te parece? Pero, no, 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 parece que tienes 35. Estás de lo más buen mozo. ¿Todavía podemos bailarnos algo tuyo? Seguro. Mi pregunta, ¿estás casado en la actualidad? Nunca estuve casado. Soy un padre soltero, pero nunca he sido un hombre casado. El hecho de que lleve dos anillos no viene al caso en estos momentos, pero nunca estuve casado, soy soltero, soy padre de un hijo. ¿Te puedo preguntar por qué no te casaste con Lourdes, con la madre de Camilo? Porque uno solamente tiene que casarse por amor. ¿Alguna vez has estado tan enamorado de una mujer como para pensar en casarte con ella? Prefiero estar casado con todas. Y somos 6.000 millones de personas en este planeta que podemos seguir compartiendo muchas clases de amor sin estar casado y a través de papeles. Eres un tío muy listo tú, ¿eh? ¿Tanda que tú? ¿Y te puedo preguntar esos anillos o prefieres no? Los anillos son de mis padres. Uno primero de mi padre y el segundo de mi madre, que se murió hace muy pocos meses, hace muy poco tiempo, demasiado poco. Soy huelzanito de padres, pero están conmigo. Están ahora incluso más que cuando estaban a la vista. ¿Cuál de tus canciones le gustaban más a tu madre? Una que cantaba y decía... Ay madre, ay madre... Me voy a descantar eso ahora. Siempre cerca y siempre lejos, no podré. Ay madre, ay madre... No te olvido porque te quiero. Venga. Siguiente pregunta para Camilo Sesto. Buenas noches. Buenas noches, salud. Jaime Mey. Bienvenida al programa. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Habla Yarina Rodríguez de Montreal, Canadá. Quisiera hacerle una pregunta a Camilo. Dime. Camilo, soy una gran admiradora tuya. Tengo todos tus discos. Y quisiera saber si algún día piensas hacer una presentación que montré en Canadá para toda la colonia hispana. Y mi segunda pregunta es... La canción...